¿Qué es lo que se trataba de simple varices? Pensaba que se trataba de simples varices. Pero cuando los médicos vieron su piel impactante . Cuando un hombre de 42 años, que acababa de regresar de unas vacaciones en Nigeria, no tenía idea de que su pie fuese a salir en los titulares de los periódicos y medios de comunicación internacionales. . Su viaje al continente africano había ido muy bien, pero a los pocos días después de que él regresase a casa, empezó a sentir un picor en su pie. . Cuando echó un vistazo más de cerca, se dio cuenta de que había una ligera irrupción roja, y parecía como si las venas de su pie estuviesen desorbitadas. . Así que, decidió ir a un médico para ver si algo iba mal. . . El médico miró y al instante le dijo que no se preocupase, nada más que era una vena varicosa, varices, algo que todo el mundo tiene y prácticamente cualquier cosa podría haber hecho que pareciesen más grandes o más pequeños dependiendo de una gran cantidad de factores que entran en juego. . Como su vena se hizo más grande y más grande, decidió volver al médico y le pidió que mirara un poco más cerca. . . Fue entonces cuando se dieron cuenta de que la vena se había movido. . . Por favor, desplázate a través de la historia de este hombre si está de acuerdo que confiar en tus instintos es siempre importante. . Advertencia, las imágenes de esta historia pueden ser molestas para algunas personas. . . Después de un viaje espectacular y muy divertido a Nigeria, un hombre de 42 años estaba feliz de haber regresado a casa, pero empezó a notar lo que parecía ser una erupción en su pie derecho. . . Se fue a la consulta del médico, pero de inmediato le dijo que no se preocupase, no era nada más que una vena varicosa que acababa de hacerse un poco más grande que la vena de su pie izquierdo. . . Es probable que siempre haya sido así grande, pero ahora que se no paras de fijarte en ella, seguramente te esté dando la sensación de parecer diferente y dar miedo. . Las venas varicosas son venas retorcidas. . . Casi cualquier vena puede llegar a ser varicosa, pero por lo general ocurren las piernas y los pies. . Estas venas son por lo general solo son un problema estético y no conducen a problemas médicos graves o potencialmente mortales. . Sin embargo, la eliminación de estas venas es una industria de miles de millones de dólares. . Desde cremas especiales a los tratamientos con láser, parece como si todo el mundo estuviese tratando de deshacerse de ellas. . Pero cuando este hombre de 42 años de edad, se dio cuenta de que las varices empezaron a moverse hacia arriba y hacia abajo por su pie, decidió que era el momento de obtener una segunda opinión. . . Los doctores se fijaron un poco más y se dieron cuenta de que esta vena se había movido unos cuantos centímetros alrededor de los pies del hombre el último mes. . . Haz clic en siguiente página para continuar leyendo. . . .